37 minutos, imágenes de un intento de secuestro en Santo Domingo. Así es, los secuestros están también a la orden del día. Y no hay ciudad y provincia del país, Alison y Amables Televidentes, en donde este tipo de hechos también se registran. Y aquí están estas imágenes que dicen más que mil palabras. Este intento de secuestro a estas ciudadanas, a las que las obligan a bajar de este vehículo, de esta camioneta, donde los delincuentes y ampones están al acecho. Vean ustedes estas imágenes amables televidentes. Nadie está exento, no importa si es de día, o si es en la noche, o si es en la madrugada. Esto ocurrió en Santo Domingo de los Sáchilas, otra de las ciudades muy productivas, donde hay mucha actividad comercial y en donde se suscitan a diario hechos violentos, provocados por estas mafias del delito y del crimen organizado, que acechan, están al acecho, vigilando, viendo quién puede ser su próxima víctima. Y eso es lo que ocurrió, de acuerdo a lo que podemos avistar en estas imágenes. Miren cómo obligan a salir a estas mujeres con arma en mano. Me imagino los momentos de terror, Alison, que deben haber experimentado estas féminas en instantes, en que estos desalmados intentaban secuestrarlas. Por eso la recomendación es utilizar vías alternas, cambien los horarios. Si usted es un microempresario o es una persona, pues, que tiene que moverse por varias ciudades del país, porque tiene algunos comercios, cambie las horas, cambie las rutas, cambie el recorrido, la forma de revisar sus almacenes, su empresa, cámbiela, utilice otras metodologías, avise poco, hay que tener extremo cuidado para que situaciones como estas no se repitan, evite andar hasta altas horas de la noche solo o sola o acompañada de sus hijas. Hoy en día, el país, no estoy hablando solo de Guayaquil, el país está peligroso y aquí en Santo Domingo de Los Áchilas también siguen realizándose este tipo de atentados, secuestros. Por favor, manténgase a buen recaudo, tomando las medidas pertinentes, más el apoyo que brinda la Policía Nacional, que aunque sabemos que hace su mejor esfuerzo, no es suficiente para todo lo que nos toca enfrentar. Son las seis de la mañana con 39 minutos, es el momento de un nuevo corte, ya regresamos con más.